Sí, Julián. Sí, algunas cositas. Yo creo que el tema de TNM está en muchas discusiones, las discusiones... ¿No se escucha bien? Ah, que no, que fue uno nuestro. Y yo creo que ahí volvería a utilizar la misma terminología descriptiva que usé antes. Tomar por asalto, ¿no? Es decir, cuando tomaron por asalto al Estado y también tomaron por asalto al partido peronista. Porque el gobierno de Menem fue antiperonista. Un gobierno peronista es un gobierno que mejora la distribución del ingreso, es un gobierno que protege y desarrolla la estructura del Estado, que protege y desarrolla las empresas del Estado, que des en deuda, no un gobierno que en deuda, que vende al país, que un gobierno peronista es como cuando Néstor Carlos Kirchner apenas asumió, derogó la flexibilización laboral antiperonista de Menem y volvió a poner los convenios colectivos de trabajo. Eso es peronismo. Bueno, lo que hizo el gobierno de Menem fue destruir la industria, destruir el empleo, endeudar al país. O sea, en realidad el gobierno de Menem fue, antes de Macri, fue el gobierno democrático más antiperonista de la historia. Tomó por asalto al Estado, tomó por asalto al partido peronista para ganar las elecciones engañando. Que fue algo, digamos, fue algo terrible, ¿no? Es decir, sí, sí, Adrián. No, no, siempre termina, ¿eh? Recordate que yo cuando levanto la mano es simplemente para que me vean. Coincido total y absolutamente. Ideológicamente no fue el gobierno de Menem un gobierno peronista. Nosotros tenemos tres banderas. Soberanía política, independencia económica y justicia social. Soberanía política, Menem fue las relaciones carnales. Néstor fue el no al alta. Independencia económica, Menem fue un proceso de endeudamiento. Néstor fue el desendeudamiento. En justicia social, Menem fue la desocupación, la flexibilización laboral. Y Néstor y Cristina fueron todo lo contrario. Desde ya, que no fue un gobierno político, ideológicamente peronista. Nosotros decíamos que la derecha llegaba, la oligarquía llegaba al poder con golpes de Estado. Llegó al poder engañando al electorado cuando votamos al que creíamos que era Güemes. Vimos un tipo del norte con patillas, pensamos que nos iba a gobernar Güemes. No lo votamos a Capiero, lo votamos a Menem. Y después empezó, en la frase, ¿no? Si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Que es el periodista periódico. Entonces usted engañó al electorado. Sí, Julián. Sí, justamente ahí estuvo buenísimo. Es el de Rupción y ahí sigo con lo que estaba por decir, ¿no? Perfecto. Porque justamente es lo que pasó. Es decir, estuvo el tema del engaño de Menem. Y eso es lo que más llama la atención cuando uno piensa en lo que pasó con Macri en el 2015. Porque Macri había dicho que iba a bajar el sueldo y todo lo demás, ¿no? Bueno, la seguimos después datando, ¿vale? Seguimos con la columna de Julián Denaro. Bueno, la intro, yo había pedido que me pongan el tema de dinosaurios para arrancar. Y la intro que hace Adrián, la verdad que es genial. Porque un poco tiene que ver con su conciencia las cosas que nos han pasado a lo largo de la historia. Y, bueno, ya estamos con el problema del engaño. Yo, cuando escucho un discurio, que para mí es un discurio de la carrera musical de Vix Rodin, 1883. Un discurio fantástico, es fantástico, de punta a punta. Cuando escucho ese tema de los dinosaurios van a desaparecer. Y yo, muchas veces, estoy chorado, pero ¿cómo puede ser? Volvieron, ¿no? Cuando Macri ganó en el 2015. Porque, como dice Adrián, la dictadura fue el perro guardián de la oligarquía. Y, este, tal vez podríamos pensar en que Menem también fue un empleado de la oligarquía, ¿no? Un poco jugando con el lenguaje, ¿no? Es decir, empleado de la oligarquía. Por eso, nosotros antes decíamos que ellos tomaron por asalto el Estado, ¿no? Y cuando estábamos hablando en los bloques anteriores, muchos dicen, pero Menem fue de ustedes. No, Menem tomó por asalto el partido justicialista, ¿no? O sea, fue el gobierno más antiperonista de la historia antes del democrático. El gobierno democrático más antiperonista de la historia antes de Macri. Y que volvieron a tomar por asalto el Estado con engaño y demás. Y el mecanismo, el mecanismo, no, es... Lo que estoy pensando en este programa de hoy, que tiene que ver con la participación, la clase trabajadora, la riqueza que está producida por el país, con el mejor nivel de vida, movilidad social ascendente. Y nosotros muchas veces hemos dicho... Servilidad silenciada. Nosotros hemos dicho que... Lo que nos paga la atención a mí es que... Gustavo, no estás silenciada. Sí, silenciada. Bueno, nosotros siempre hemos dicho que justamente ese poder resistivo tan alto que había conseguido... Tan alto relativamente, que se había conseguido todavía... Que es la lista, donde llegamos a tener salarios y jubilaciones uno a uno, las altas de Latinoamérica, y que con esos ingresos se podía comprar alta y media, y al final de Macri podíamos comprar con ese salario mínimo y mínima, media, acá nada. Eso justamente fue una... Con una destrucción, y como mecanismo, y lo que... Leán y Susana también estaban hoy, o sea, decía como que... Martínez Dios, del... Que después lo... Que después lo... Que después lo... Que después lo... Julián... Yo no estoy escuchando bien, eh. No estoy escuchando bien. Hace rato que se viene... Julián, fíjate si podés mejorar la conexión. Tenemos a Julián conectado por teléfono, que lo perdimos en el Zoom. ¿Es correcto esto, Julián? ¿Nos escuchás? Sí, sí, perfectamente. Sí, no perdí el internet, así que bueno. Este... Dale. Bueno. Entonces... Unos minutos antes de finalizar el bloque, así que adelante. Dale. Este... Bueno, estábamos con el tema, justamente lo que hablaba Cristina, ¿no es cierto?, que está en referencia, este... A cómo asaltaron el poder del Estado para manejar los recursos en contra de los intereses del pueblo, porque justamente eso es lo que habíamos nosotros, ¿no es cierto?, es decir, la importancia de que el Estado responda a los intereses de la sociedad y por eso ellos siempre quisieron achicar el Estado. Pero en realidad, ¿qué es achicar qué? Achicar el poder de la sociedad a través del Estado para que la sociedad a través del Estado no pueda regularlos y controlarlos a ellos. Entonces, lo que hicieron en algunas ocasiones fue asaltar directamente el Estado. Y las tres veces más dañinas en las cuales la hicieron fueron la dictadura del 73, el gobierno de Menin y de la Rúa y el gobierno de Macri. Y justamente por el tema de la deuda a lo que se refería Cristina es que el gobierno de Macri justamente que fue a través del cual tomaron por asalto el Estado haciendo referencia a lo que decía Adrián antes que en realidad la dictadura era como el perro guardián de la oligarquía y la oligarquía lo que consiguió durante el último gobierno de Macri fue directamente tomar ellos el poder del Estado para poder seguir en el Estado lo que necesitaban era un préstamo gigantesco y bueno Estados Unidos que es el poder del imperialismo colonialista le dio a Mauricio Macri que era el encargado de conservar ese poder en el Estado el mayor préstamo de la historia ¿no es cierto? Y digo esta referencia porque Estados Unidos estuvo detrás del golpe de 1976 estuvo detrás del apoyo a Inglaterra en 1982 estuvo detrás de todas las maniobras de planificación de destrucción de la economía del empleo y de nuestra industria estuvo detrás del derrocamiento de Lula estuvo detrás bueno del apoyo a Macri claro está de derrocar a Evo a Maduro entonces no es no es un azar lo que lo que estamos relacionando sino que son cuestiones que venimos estudiando claramente y lo que yo estaba justo cuando se me cortó la red lo que estaba hablando es que justamente en este momento tenemos la situación de que se pronostica que la Argentina va a crecer un 7% entonces ¿por qué? ¿qué es lo que quieren ellos? ellos quieren reducir el poder de compra de la mayoría del pueblo quieren destruir el país ya quieren toda para ellos y en este momento se pronostica que vamos a crecer cerca de un 7% con lo cual acá es donde tenemos que justamente enfrentar a las corporaciones que son las que tienen el poder porque si frente a este crecimiento la clase trabajadora el conjunto de la sociedad no percibe una mejora en su nivel de vida es porque ese crecimiento se lo quedaron se lo apropiaron las corporaciones concentradas que son las que manejan los medios en alianza con los medios con la justicia y con el poder judicial con el partido judicial y con el imperialismo entonces justamente lo que tenemos que hacer es consolidar esta disputa esta disputa de poder para participar con mayor equidad y mayor justicia de este crecimiento que se está por que se está desatando y de hecho ya tenemos los datos de que muchos sectores de la actividad tenemos un nivel de actividad superior al prepandemia es decir estamos estamos mejor ahora en algunos sectores en algunos rubros que antes de la pandemia o sea estamos mejor ahora que con Macri a pesar de la destrucción que trajo por añadidura en todo no perdimos bueno mientras recuperamos a y por eso vayamos a una pausa Cecilia que ya ah está ahí lo tenemos de nuevo cuando te habíamos perdido por un segundo Julián este pero termina tranquilo que ya cuando vos terminás nos vamos a la tanda ahí ¿te escucha? si te escuchamos Julián te escuchamos ah bueno bueno perfecto perfecto entonces por eso decía que por eso mismo Alberto Fernández decía que Argentina tiene un sinfín de oportunidades para aumentar la producción y desarrollo y por eso es que hay que aumentar la inversión porque además cuando aumenta la actividad aumenta la recaudación del Estado y se mejoran las cuestiones fiscales y también el Estado tiene mayor financiación para impulsar todo lo que estamos hablando así que es el momento es el momento y aparte está bien a la vista este asunto del problema de la distribución de los ingresos para enfrentar este mecanismo saqueador de las corporaciones para que el conjunto de la sociedad pueda tener un mejor nivel de actividad un mejor nivel de vida ¿no es cierto? Julián te agradecemos muchísimo espero te puedas conectar para la última hora lamentamos no tenerte en pantalla y poder tener tu palabra para todos los bloques pero bueno te esperamos todavía falta para que termine nuestro programa y Gracias por ver el video.